Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo, la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en el banco el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el cocullo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño. Arzón de cuero tostado, tornillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, paquiano. Volando rumbos, artista, labrando pueblos, hombres retoñando patrias, picando glorias tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Oíganle, oíganle la voz tendida sobre el red sol de estos médanos. La voz que gritó más hondo. Oíganle, compañero. Como el son de las guaruras, cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el eco en las tonadas, como el compás en el remo. Como el tiro en el asalto, como el toro en el rodero, como el relincho en el aire, como el casco en el silencio. Como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catire en las queseras del medio. Como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó, compadre, dolido, callardo, eterno. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto.